El deporte ciencia ha sido el motor que impulsa a Santiago Lucio. Significa un deporte que me ayuda a desarrollar el cerebro, me hace conocer nuevos amigos, me hace viajar a algunos lugares. Este joven ajedrecista aprovecha cada oportunidad, presencial o virtual, no importa el lugar para fortalecer sus conocimientos en el juego de las 16 fichas. Tres días presenciales y tres días virtuales e incluso aprovecho para meterme a plataformas de ajedrez y entrenar ahí. Fue destacado en la edición 2020 del Festival de Festivales. En 2022 espera cumplir con la asignatura que tiene pendiente. En el 2020 me fue bien, así que creo que ahora ya con más tiempo en ajedrez me va a ir mejor. Las competencias en el Baby Ajedrez inician el 12 de enero dentro del marco del Festival de Festivales.